Le falta un 9 más activo. No es por extrañar un Pepe San, ¿no? Pero Vides no ha ganado ninguno de los duelos dentro del área. Y lo que le falta a Lanús para convertir. Reniero, Moyano, Barrios. Qué buena para San Lorenzo. Abierto Angelerio, muy buena. Si mete al centro, es gol de Blandi. Vete al centro, espera Blandi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! De San Lorenzo, de Nico, el goleador que se destapó. No más, 43 minutos. Lucio Nico, Blandi, centro y adentro. Gana San Lorenzo, 1 a 0. Una salida rápida de San Lorenzo después de un ataque de Lanús. La primera que mete dentro del área. La primera que tiene Blandi también en el área chica. Era Lanús el equipo que atacaba. Del despeje de Rojas. Este toque de Moyano, Piri Damota. Y esta salida rápida con un Lanús que no está mal parado. Simplemente la escalada por izquierda de Raniero. Barrios pidiéndola por el medio. Aquí recibiendo y buscando muy, pero muy bien a Angeleri. Blandi se frena en la carrera para no quedar en offside. Y resuelve 100% Blandi. Arqueando el cuerpo, echándose hacia atrás. Dándole de lleno con el empeine. Enorme definición. Un golazo de Nico Blandi. A la altura de su tamaño de goleador. Agradeciéndole a Angeleri. Reniero. Lo espera Gudiño para que pique. Reniero. Va Gudiño. Espera Blandi. Gudiño de Bío. ¡Gol! En contra de Pasquini. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! De San Lorenzo. Centro de Gudiño de Bío. 36 minutos de este segundo tiempo. San Lorenzo 2. Lanús 0. Señor de Bío. Y adentro. Cuando parecía que Lanús ofrecía algunos agujeros para que San Lorenzo entre en juego. Y pueda definir el partido. Gudiño apareciendo por derecha. Quiere tirar un centro. Le dan la rodilla a Pasquini. Y se le mete a Andrada. Se quiere morir. Lanús no lo esperaba para nada. En el momento que más había acelerado. Que más se había acercado al arco de Navarro. Se encuentra esta contra. Con un... ...filado. Quiere el primero San Lorenzo. ¡Mouchel! Va levantando Zuki la pelota. El golpe de cabeza. No pudo la gata. Agarró Busta en la pelota y se viene Belucci. Y corre Reniero buscando el segundo. Va Reniero para el segundo. ¡Reniero! Busta. El toque viene para que corra Gaich. Y va a llegar. Ahí está Gaich. La tiene Gaich. Contra Noguera. Siempre Gaich. Quiere el tercero. ¡Gol! ¡Gol! Reniero. Moyano. Ahí va Pablo Díaz. Moyano. Pasa Pablo Díaz. Va a llegar. Llegó. Metió al centro. Muy bueno. Para Busta. De derecha. Busta. Giró en el área. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De San Lorenzo. Busta lo que hizo en el área. Giro a la pizona. Una baldosa. Media vuelta. Y adentro. Gana San Lorenzo. 15 minutos. San Lorenzo 1. Independiente. ¿Qué gol hiciste Busta? Estás completamente loco. Qué giro en el área. La pizona. Baldosa. Batía. Mirala. Espectacular. El toque de Moyano para la primera escalada de Pablo Díaz. Que de primera mete la pelota. Busta es muy zurdo. ¿Qué hace? Gira. Y en el mismo movimiento la pone suavemente al segundo palo. Espectacular definición de Rubén Busta. Este giro. Y ese toque de primera para definir una exquisitez del exjugador de Tigre. Para poner el partido 1 a 0. Golazo de Busta. Explotó el banco. Tercer gol de Rubén Busta en esta Superliga en 15 partidos. Una oportunidad para Busta. Una oportunidad para Busta decíamos. Atención que se viene San Lorenzo Almagro. Qué bueno. Qué buena la busca hasta la zarra. Le va a quedar para Blandi. 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 Gol de Gaich Gol Del pibe Adolfo Gaich Le quedó picando, metió un derechazo Arriba, imposible para Bertoli Y en el arranque, en el amanecer del partido El ciclón está arriba Le gana Patronato, lo hizo el juvenil El del sub-20 de Alcubia Lo hizo Gaich, gana San Lorenzo 1-0 Hay un movimiento bárbaro en la previa A la jugada de Reñero, que juega bárbaro Además, en el cual Con un movimiento de cintura Se perfila para que Merlini Reciba y te ira al centro Y después Gaich, en esto de buscar Siempre Reñero a Gaich, a los dos grandotes Le decía que era ya recurrente Espera a Sandona Está por supuesto Rollón Viene el centro de Esperdutti La bajaron hacia adentro, Andrada La pifia le va a quedar otra vez a Esperdutti La tiene Esperdutti, se perfila, mete el centro Esperdutti, arriba, gol De Patronato, Ledesma Gol Del Patron, gol de Patronato, gol de Ledesma El de más experiencia saltó arriba de cabeza Le cambió la trayectoria De Becky, no llegó Pierde Barrios Insiste Rollón Pega la pelota en Cerenzi Lo persigue Cerenzi Toca Rollón Gira bien para Esperdutti Va a sacar otro centro Esperdutti, otro centro lindo de Esperdutti ¡Gol! Carabajal, un calco ¡Gol! ¡Gol! ¡Depatronato! ¡Gol! De Gabriel Carabajal a los 19 Está claro además lo que decís, ¿no? Acalambrados Y dos que ¡El centro de la área está! ¡Tapol Arquero rebota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gonzalo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! De San Lorenzo el capitán a los 30 Se apuró, dejó sorprendidos a todos Mauche, metió el centro rápido Durmió Patronato Y a los 30 el gran capitán Marcando el camino San Lorenzo lo empata San Lorenzo 2, Patronato 2 A toda velocidad Agarró dormido a varios ¿Sí? Y a toda velocidad Insiste Hernández El freno, el giro, el enganche Se saca uno de encima Juega para Musi La tiene, Musi se viene Musi salar con Musi ¡Uy! ¡Qué pedazo de gol mamita mía! Que lo recontra tiró ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! ¡Golazo de Musi! ¡Golazo de Musi! Un año después Un año después Volviendo a las canchas Hermosa hermosa Para que tenga el recuerdo Del esfuerzo hecho De haber llorado seguramente De haber tenido bronca seguramente De haber dudado seguramente De romperla Varias veces contra la pared